Y empezamos mi gente, aplausos Mi gente, bienvenido a una nueva entrega de nosotros, de farándula en un podcast señores, vamos a probar el cigarrito primero, que ya el café lo tengamos aquí, claro, y siempre recuérdense mi gente, si usted quiere ser progresivo, productivo y echar para adelante, nunca tenga una ¿Cómo se dice? Nunca tenga Nunca excusas para las cosas que tú tienes que hacer para salir adelante, siempre de pie, siempre con nuevas ideas, nuevos planes, y es para la gloria de Dios trabajando, que Dios tiene lo mejor para nosotros, yo lo sé Ya ustedes saben, aprendí mi cigarrito, miren como si abriese cigarros Eso es bendición, eso es bendición, como dicen ahí en Dominicana los viejitos, muchachos, la bola mía se le prendía Lo cago así, muchachos, cuando ella lo prendía, se le abrían así, decía, eso es bendiciones, eso es dinero Yo me voy a poner cómodo, porque en el día de hoy le traigo varios temas que me metí anoche en las redes sociales, especularlos Y nada, en verdad, la cosa está picante, la cosa está picante, vimos Rochi Vimos Rochi, señores Discutiendo En una discusión con Yomel Ya después que Yomel como que le falte respeto Ya este como que se altera Y lo que hace es Soltarle un pecozón Yo no le voy a soltar un pecozón, yo le voy a soltar dos tiros si le tenía una pistola Porque Tú no puedes amenazar a una gente De que Te avaleo a ti y al otro, te avaleo Si tú me dices a mí que tú me vas a avaliar Es para que tú la tienes que sacar obligatoriamente Ahí mismo, porque tienes que matarme Porque si me dejaste ahí a la esquina y yo me almeo Es para revertir que voy a darte de lo tuyo ¿Me entiendes? A darte de lo tuyo para eso mismo Porque ya tú me amenazaste a mí Y es como dice un dicho Para que llegue la cruz a mi casa Mejor que llegue a la tuya ¿Me entiendes? Así que Les voy a mostrar un videíto Donde salió la pelea En verdad Algo que no No es muy bien para el movimiento La gente lo viene diciendo desde hace rato En el movimiento dominicano Va a haber una matanza Y eso es por los lambones Que estos altistas siempre quieren tener atrás ¿Me entiendes? Entonces Esos lambones por ser el leal a Vamos a decir a Rochi A un Yomel Ya han tenido pistolas en ese momento Y yo estoy seguro que para ponerse el rango Dicen que yo soy el de Yomel Me ha sacado la pistola y me ha matado a una gente Y ya Ahí se quedó esa gente muerta Por una discusión que tuvieron ustedes los artistas En vez de En vez de No sé Manejarse mejor En verdad Rochi Se está viendo últimamente Otra vez involucrado En muchas situaciones Este problema Que en verdad No le van a No le convienen a su carrera Y él lo sabe Lo sabe todo el mundo Pero lamentablemente señores Es lo que vemos Vimos hace como 3, 4 semanas Vamos a decir 3 semanas El problema que estuvo ahí en la discoteca Con el fanático que estaba abajo Que subieron también una discusión Que esto y que lo otro Y ahora vemos esto con Yomel En las redes sociales Señores ¿Va qué en esto? ¿No puede entrar más en la tele? ¿No puede entrar más en la tele? ¿No puede entrar más en la tele? ¿De solido? ¿De qué? ¿De esa nota ya? ¿De esa nota? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿A través de la tele? ¿Se le vieron? ¿Y qué es lo que tú vas a avaliar? Pim, pum Entre la boca Entre la misma boca En el hocico Porque así es que se le hace también A los tigueritos Que son bocones Yo conozco uno ahí que Es igualito Dame pues redes sociales Es lo más guapo Lo más guapo Pues redes sociales Muchachos Tú lo oyes Tú le coges miedo Y lo ven personal Y lo ven personal Y te ríen Porque se cagan los pantalones Tú sabes quién es La R Me fui contigo ahí ¿Me entiendes? Así es que hay que hacerle A los A estos tigueritos A estos A estos hombres Que creen Tienen privada en hombres Y que hubo ¿Me entiendes? Porque yo tengo una pistola Tú no puedes Porque tú tienes una pistola Tú no le puedes estar ofreciendo Tiro a todo el mundo ¿No? Porque no es todo el mundo Que coge Si tú lo sabes Que en Dominicana La violencia últimamente Sí, 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 sí Él se siente dao M berer, míren, de mírenmérenlo aquí Si, no sé Si, no sé el frente era 37 30 y él le soltó su fuertazo también al 37 se fueron al bollo cogían a yo ven en una esquina en un carro le dieron como nuevo decir gente porque vamos a decir como 75 gente le dieron su golpe y ya cuando él daba en el suelo como que 37 30 cogió y con el pie le partió su cabeza me entiende a yo me le partió la cabeza yo me ahí no sé los fanáticos como que comenzaron de que llama la misma llama la misma porque ustedes saben que la misma el manejador de yo me y el que lo cuide en verdad porque ellos me dan un fresco también el chamaquito muy fresco no se puede estar ofreciendo tiro así por así ustedes saben que los tiros son cosas que pueden ultimátum es un ultimátum de la vida que te puede traer problemas no solamente por ser famoso como iba diciendo fue algo que no se nace con eso creo y algún día lo queremos lograr no solamente por ser famoso sino por sentir el sueño que uno quiere lograr por ser sentir esa esa vibra guau si lo logré estoy aquí dios mío me entiende en verdad yo veo cosas así me da pena porque el movimiento el movimiento desde nosotros dominicanos los dominicanos un movimiento bien bacano bien chévere y últimamente estamos viendo demasiado nuevo talento también que están involucrados que salen de la calle no digo que está mal porque salen de la calle a darle algo productivo a su vida que es la música pero últimamente también se le queda como la calle ya en la mente y no se van a lo profesional quieren irse como ya los callejeros eso se lo dejamos a vivir que a tu padre en aquello tiempo no venga a traer eso para cada otra vez porque va a haber una desgracia grande en el movimiento urbano de dominicana lo dijo también un crazy design señores si esto sigue así van a matar uno van a matar uno señores ya para cerrar con el caso de rochi y yomel en el oso yo esperé que esto se resuelva de buena manera en verdad no de mala y que puedan arreglar las cosas y que esto se quede aquí porque en verdad habla de pitora habla de tiro es algo que en verdad no se le tolera no se le tolera a nadie si usted me amenazó a mi olvídese que yo a usted le voy a dar lo suyo bueno cerramos ahí señores con ese caso espero que lo resuelvan como le dije y nada seguimos aquí entonces con papi taiga papi taiga señores estuvo en santiago de los caballeros área del monumento área monumental donde fue apresado por la policía nacional de crin creo que dice si junto a su equipo de trabajo le creo le creo le creo le crea señores porque le voy a hacer una pequeña historia de lo que me pasó a mí también en santiago de los caballeros yo soy de ahí yo soy dominicano soy de ahí soy de santiago y soy de no yo soy soy de santiago del aire de monumento ahí vive la parte de la familia mía pero en verdad en verdad me crié de de los cuatro o cinco años me crié en licer el medio borojoy todo el que me conoce sabe que sí y le voy a hacer una pequeña historia señores que me pasó hace tres años yo creo que fue tres cuatro años yo fui a dominicana estuve por allá visitando y una noche ahí fue cerca de nosotros venía que fue crazy me acuerdo yo que fue crazy me dice no te quiero que lo que vamos a ver que fue crazy y yo como artista como nuevo talento me gustaría también conocer a nuevos cantantes yo sí vamos allá que pasa nosotros yo estaba no sé dónde era que estaba nosotros vamos dejamos la guagua y no fue un motor no dio para ir un motor a los tres motores éramos tres motores si me acuerdo yo edison ingo y yo y nada no tiene tan es picante que quieren ir para el área del monumento para allá para los pedajes vamos decirlo así a coger cueritos de allá de los grillos ingo sabe no me deja mentir que así nos fuimos para allá de que aún ya tú sabes que nosotros si y cuando estamos a generar el monumento nos pongamos a la vuelta de que a buscar los cueros por atrás por lo que pueda y señores en una en una encontramos hay un par de grillitos yo no hice nada gracias a la gracia a dios lamentablemente no hice nada no quería en verdad que de eso y yo algo de más pero unicida ahí una enfermedad y nada hallamos para el grillito yo me recuerdo que el colega mío cogió uno se metió para atrás de un palo el otro cogió la otra se metió para atrás de un palo y yo andaba con Fran Félix Fran Félix que lo está viendo si está viendo el video no me deja mentir yo y Fran Félix lo que hagamos es que guardamos los motores los cerramos esperando que todos los maricones terminen porque estamos viendo que la patrulla está dando vueltas y lo que hacemos es que nos encontremos adentro de una cabaña que había una cabaña que era como para para mujeres que estaban haciendo su diligencia y que alquilen su habitación y puedan hacer lo suyo allá arriba los muchachos no no querían habitaciones ellos querían atrás de un palo el hubo y le dían para allá que pasa la policía la pasa fui como que ve estos motores sospechosos me entienden y que los que quienes son los dueños de los motores y nosotros y arriba los coñones quería bajar y no sé en una como que me dio pues y dije no, eso es mío ese es mío y por qué está pegado de los otros de entonces los otros los dos estaban escondidos atrás del palo y donde estaban los otros y yo decía ya venían aquellos dos ya tú sabes con la mía venga que usted va con nosotros nos agarraron oigan mi gente y nos dejaron preso en el cuartel hasta el otro día lo que a mí me da curiosidad es que lo dejaron hasta el lunes porque el domingo no dejan salir gente yo me acuerdo que nosotros no fuimos un sábado en la mañana noche y nos aquí nos soltaron un domingo en la tarde porque yo venía el lunes otra vez para acá para Alemania o sea que eso de que de dejarlo preso y que hasta el lunes que se yo que eso es mentira eso tal vez fue porque era papi taiga que era cantante y la policía le quería hacer esa redadita para que el chamaquito me entiende o tal vez se puso de fresco me entiende conociendo yo los jóvenes de ahora que se ponen de fresco que si yo deme respeto a usted no respeto a usted se ponen ahí discusiones y tal vez por eso lo dejaron más eh tiempo trancado pero en verdad señores en el área del monumento a partir de las 12 de la noche no se puede andar mucho no se puede andar mucho al menos que usted viva seca por ahí pero no se puede andar mucho porque la policía por el área del monumento jode mucho eh te dejan trancado hasta el otro día yo no cogen esa yo le dije mire coronel yo soy viajero yo me voy mañana no mentira usted se queda ahí y me dejó trancado yo amanecí con un bajo a miel bajo a mi amo yo andaba vestido de blanco y salí negrecito para que ustedes tengan una idea así que papi taiga usted vuelva a santiago tienes si tiene alguna actividad lo que le recomiendo es que usted vaya a las actividades si quiere salir salga antes de las 12 quédese en un hotel durmiendo hágase su diligencia una cabaña no se par de chicas uuuh y usted se queda tranquilo ahí y deje de andar en la calle a partir de esa hora y más por el área del monumento dichoso tú que te salien que te sacaron el lunes y no el marte oíste ya lo sabe papi taiga y cerramos con papi taiga ahí seguimos seguimos santiago matías y el doctor nastra será esta la decisión de esta relación que esta relación termine bueno como muchos conocen el doctor natri santiago matías son dos jóvenes que en verdad llevan mucho tiempo juntos trabajando dentro de las redes sociales y aquí allá y no sé cómo le digo qué le digo señores de esta relación yo a ustedes wow mire el doctor natra subió una foto diciendo no se puede ser esclavo de un agradecimiento mire lo hay mire lo hay o sea no se puede ser esclavo de un agradecimiento o sea que era agradecido con él está agradecido con santiago matía lo focus pero al mismo tiempo decepcionado y no quiere ser esclavo de un agradecimiento hacia que yo lo entiendo digo yo bueno señor en verdad sería madre esa decisión de ellos porque son dos chamasquitos que se vienen conociendo desde pequeño y no todo el mundo en día encuentro un amigo así que tú lo conoce desde pequeño y que viene trabajando junto con él desde hace tiempo lo encuentro mal en verdad si el doctor nato lo quiere decir así si el foco lo quiere decir así pero lo entiendo a ambos ambos tienen demasiado trabajo el foco siempre está trabajando mucho eso últimamente se le nota en la cara que está estresado le ha salido una ojera que yo tal vez por la viaje digo yo también puede hacer que se sienta así es loco pero en verdad yo 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 como le está hablando del tema con los dos muchachos que tengo que tenía aquí que también yo me interesaba mucho solamente aplicándole la cosa como entiende o sea yo sé lo lo estresado que maneja las redes sociales y por eso tal vez no sé tal vez los dos ambos estén estresado ahora en este momento y y se desahogan así uno al otro porque todo el que sabe sabe que el hijo del doctor del doctor natra ahora mismo está preso no sé de que le cantaron 10 años no sé si le cantaron o le van a cantar o sea posible que le canten 10 años y es una situación grande en verdad tener 10 años de 10 una persona 10 años trancado que sea de tu familia que sea parte de tu amor de tu corazón que sea tu hijo lo que son tiene que doler en verdad porque tú no lo va a ver que todo el día muy bien señores santiago matía también subió una foto diciendo que tal vez no tengo espadas ni armas con municiones pero si una espalda que ha aguantado más de mil traiciones wow esos tigres tan poéticos son poemas mírenlo ahí señores que estoy leyendo lo que dice la foto en verdad wow tal vez no tengan tal vez no tengo espadas ni armas con municiones pero si tengo eso si tengo una espalda que ha aguantado más de mil traiciones como eso se refiere a char y su mujer porque dime tú o a topo poe o que más o a nabil nabil que dime tú les regalan el maclaren a vital y no a ti digo yo bueno la vaina está está picante de verdad esto tengo una espalda de mil traiciones o tal vez sea que el doctor natra lo ha traicionado tal vez quiera decir con eso que él se siente traicionado del otro natra y que él tiene una espalda que ha aguantado mi traición o sea que no importa aguantar otra digo yo no sé dejen ustedes los comentarios me ayudan ahí a pensar a analizar la cosa porque la cosa está picante y ya se me acabó el café bueno mi gente total de piña santiago matías y el doctor natra regla en eso en verdad en eso suelta en eso ustedes son amiguitos son hermanos y se quieren mucho yo sé que si han logrado demasiado juntos y en verdad sería un daño no a la sociedad sino a usted mismo dejar esta relación así de fácil y sencillo en verdad no me gusta no estoy de acuerdo y espero también que lo solucionen tranquilo hablando que todo hablando se resuelve y nada mi gente aquí tengamos este caso mi hermano déjeme grabar compadre está bueno porque tú te como la comida de los gatos mira tecachi yailín tecachi habla de lo mucho que ama a yailín y a cacalella oh tecachi te volviste romántico sabía cuando conocí a yailín que yo iba a tener una responsabilidad no de uno pero de dos la responsabilidad mía es la bebé tecachi habla aprende oh 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 yo sabía que cuando yo me metí con yailín yo iba a tener una responsabilidad de dos personas no de una con eso se refiere a cacalella tecachi oye loco tú has hecho tanta mierda que últimamente te quiere presentarte en las redes sociales como que tú eres un angelito una vaina y él sabe manipular las redes sociales no es que él no sepa él sabe él sabe manipular las redes sociales sabe hablar y sabe hacer las cosas en verdad anuel ayer creo que fue que empezó a poner una foto de perfil una foto de catalella en su perfil como demostrándole su amor que él tiene de ella es difícil porque él seguro no la puede ver ya que estos ambos tienen una crianza callejera tecachi como Anuel también y Anuel yo creo que por esa por esa actitud callejera que él tiene no se va a acercar a Yailín ni a Tecachi por ver la niña ese ego que él tiene de calle no lo deja llegar hasta ahí y yo sé que Tecachi lo que está haciendo es burlarse de Anuel eh ya que esto también tuvieron un problemita discusión y cosas en aquello tiempo como el alf y cosas y tal vez por eso Tecachi ahora se esté cobrando a toda ya que se fueron todos a los tribunales o sea que Anuel no puede hacer nada no puede hacer muchas cosas porque si hace si hace cosas detrás de la de la policía o sea detrás de la de la justicia vete me diga ahí vete me diga ahí déjeme grabar si hace muchas cosas detrás de la justicia sabe muy bien tal vez que le puede traer problemas al no ver al no poder ver su hija vamos a decir por el resto de su vida y yo sé que él no quiere eso que él algún día quiere ver a Cataleya tenerla en sus manos ya que él ahora no la puede cargar le está cargando Tecachi es el te guantra galleti hijo de puga vete ahí tranquilo mira la cámara que tú saliste bonito ayer mira la cámara y nada mi gente en verdad Tecachi muy bien muy bien que tú seas que tenga esa mentalidad que tú tienes ahora como les dije de los errores se aprenden y tal vez tú estés aprendiendo de tus errores espero y que sea así que Dios te siga bendiciendo y que siga curando tu corazón ya es limpio igual señores para cerrar lo que tengamos aquí oye tengamos dos videitos más pues opa Rochi hablando de Rochi señores ya pero para terminar con Rochi empezamos con Rochi y vamos a terminar con Rochi creo vamos a a vamos a hablar primero de este mira esto una pelea aquí en la Venezuela mira limpia vidrio limpia vidrio limpia vidrio mira esto una pelea aquí en la Venezuela mira limpia vidrio limpia vidrio y chofer público limpia vidrio y chofer mira una pelea aquí en la Venezuela esto es la venezuela diablo es que no hay forma como esto limpia vidrio hay que salir de ellos hay que salir de ellos ellos quiere hacer lío y le dan gota mira le tiró un peñón a sólo que se lo pegó le dieron una yugula y le dieron por fresco cada o si lo buscan por fresco si el tipo iba a ver a un peñonazo un limpia vidrio por fresco en verdad porque yo sé que eso es su trabajo pero si una persona no quiere que limpia los vídeos no lo haga y ellos no preguntan ellos van y le tiran al pongo y le hace el foco y te lo quitan y te lo limpian y si tú no tienes entonces que tú le vas a dar en verdad lo limpia vidrio el presidente luis abinader lo que tiene que poner es par de empresas limpia vidrios y que de ahí salgan los limpia vidrios educados que hagan una educación para ellos también y aprendizaje o sea cómo tratarle el cliente como no tienes poder cómo poder conectar con el cliente no sólo conectar sino cómo se dice esta palabra poder conversar tener un conversatorio con un cliente me entiende y no solamente agresión que sí que tú me da mi cuarto que si no hay no aquellos que lo tropez hay que tener hay que tener educación para todos señores disciplina y por lo tanto eso no no lo tienen ninguno de ellos porque son tigres que vienen de calle y yo soy luis abinader atención luis abinader a tener que sea para pal de para la empresa limpia vidrio que de ahí la gente salga estudiada como limpia vidrio o sea no hay que estudiando y que ella pero uno le da un aprendizaje media si te va y le pregunta el cliente si le quiere limpiar el vídeo muy amable que soy yo creo que está a ti me entienden no lo tigres regados sino que haya puestos específicos me entienden donde los donde lo limpia vidrio puedan estar no sólo en todo en todo lado camina y camina allí tirándote aquí tirándote no pongan un orden orden ya que igual que lo limpia botas andan caminando si está bien pero yo digo que puede haber puede haber educación también para ellos puede haber yo soy yo 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 millonario y yo tengo demasiada idea para el mundo en verdad que puedan cambiar me entiende yo no soy de que el más que se yo que pero yo estoy seguro de que si uno lo logra me entiende porque yo con dinero lo primero que hago de eso y yo sé que el gobierno también me ayudaría ya cuando yo ven el primer paso yo ellos ellos dicen coño verdad la vaina es así me entiende porque te cuesta educar una persona y explicarle cómo ellos pueden hablar con otra persona con otro cliente como no cuesta nada y yo sé que hay mucha gente también que estudió tiene su diploma profesional y hoy en día tan seguro en su casa sin trabajo me entiende porque la vaina está caliente en la vaina taja el mundo está caliente picante el mundo está está jodón la cosa está jodón en verdad y nada mi gente con este cerramos que es roche roche en un live mandándole de todo a mister blanco la fama vaya ese día y quiere que todos citaban el video youtube mío también le tomo el vídeo vaya ese día y me traigo a la fama yo no lo conozco te dicen que no te pero con fuego también vaya ese día ahí también faltando el respeto de cada gente que no tiene que ver con tiradera vaya ese día y ahorrado sólo yo nota como quieras por favor que te dice bueno hasta de los programas le borro yo los vídeos que tiene el nombre mío yo porque sé que hay piel de familia comiendo y de ahí pero si siguen faltando tú sabes que le voy a borrar todos los vídeos que yo lo he hecho yo lo saben que todo es primera vez no es primera vez que yo le hago eso que le borro 70 vídeos veamos un roche y descontrolado peleando hasta con mister bla discutiendo con mister black la fama viste mister black la fama un don nadie bueno roche en verdad está descontrolado tú que te digo está muy descontrolado yo espero que tú puedas poner tu cuerpo otra vez en paz en armonía como caíste en aquel tiempo que caíste en aquel lío con esa menor y vaina pudiste salir de ahí no dejaste creer en un par de meses que sí que hay un roche diferente que mi entorno cambió que aquello que la alcaldía que el diatre y últimamente lo que estamos viendo un roche que está volviendo a hacer lo mismo que antes donde controlado un demente uno que no le importa nada pero puede hacer que el loco tequillado porque no le dan la visa él dice a joder la visa vamos a joder aquí entonces con el mundo nunca lo que me entiende y ese es la vuelta nada señor en verdad este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olvides suscribirte activar las campanitas de notificaciones y dejarnos un me gusta y un comentario y apóyalo apoya la página señores comparte el vídeo si le gustó y apoyan miente que en verdad estamos aquí para de toda la noticia y esta semana le prometo que voy a intentar darle vídeo todos los días ya que ya que tengo tanda en la tarde del trabajo y en la mañana puedo hacerle esto y como le dije yo soy un muchacho un joven que está dedicado y puesto a superarme a echar para adelante y con la gracia de dios tengo una mujer que me apoye en todo gracias a dios y aquí estamos señores echando para adelante y nada mi gente que dios me lo bendiga y como dice el loco dios es amor y paz esto pues parándula es la número uno